Uno de los videos más polémicos y virales del momento es uno en el que los protagonistas son una supuesta mamá y su hija haciendo un reto viral tan ridículo y estúpido como cada uno de los retos virales que aparecen en redes sociales. El reto este que estaba haciendo ella se llama la Chona Challenge, lo cual supuestamente termina mal porque la ve un policía y termina siendo arrestada. Este video para mí tiene más preguntas que respuestas. Yéndome a los comentarios veo gente que sale insultándola, que sale ofendiéndola, pues si en verdad tiene razón, pues porque desde el momento en que se puso a caminar con el vehículo en marcha haciéndose reto viral estúpido, puso en peligro su vida, la de su hija y la de las demás personas, cosa que se lo dijo el agente al momento de arrestarla. Y aparte de eso supuestamente no andaba ni licencia ni seguro. No tenía seguro el carro. Para mí este video, como les digo, tiene más preguntas que respuestas porque yo no sé hasta qué grado la policía te faculta para que te bajes del carro, si te da la orden. He visto videos donde la gente le dice que no porque es propiedad privada y que si tiene que ponerle un ticket que se lo ponga o lo que sea, pero que no se baja, no se baja. Que no lo puede obligar. En otros casos yo creo que sí le tienes que hacer caso a la policía para no meterte en problemas si estás exponiendo tu vida y la de las demás personas de una manera violenta, ya sea o si andas armado o si es un delincuente, qué sé yo, en ese caso. Pero ese no es el caso en el video ese. Así que yo no sé si ese video realmente es fake o si es verdad. Me parece que es verdad porque yo no veo a las mujeres que están actuando. Y me parece que es fake porque está en las redes sociales. Yo no creo que una persona, por ejemplo yo, si me pasara una pendejada así, yo no voy a subir ese video a las redes sociales para que se estén burlando de mí, para que me estén diciendo pendejada. Pero estamos en una... O sea, lastimosamente hemos llegado a un grado en que la sociedad está pero bien pendeja. Que la verdad no me sorprende nada de que tal vez lo haya hecho por eso. Podría ser. Con esta sociedad corrompida y tan enferma mental no se puede esperar casi cualquier cosa. Pero, ¿de quién era el teléfono? Miren, si el teléfono todo el mundo lo tiene bloqueado, todo el mundo lo tiene con clave. ¿Cómo y cuándo alguien se lo desbloqueó y dijo voy a subir este video y ella se ha quejado o no? O sea, ¿o será que alguna aplicación alguien se tomó el derecho de hacerlo? Pues porque al momento en que vos bajas una aplicación te dice la aplicación necesita el acceso a esto y te dan un listado de cosas y entre ellas va el acceso a tus videos, a tus fotos, a tus contactos, a todo. Y que pueden disponer de esa información como ellos quieran. ¿Será que alguien de esos subió ese video? Porque yo creo que, yo creo que esa mujer es... Bueno, la verdad no está en sus cabales. Si se puso a hacer ese reto de mierda, no está en sus cabales esa madre. Así que ya ni sé ni qué putas pensar con ese video de mierda. Así que sigámosle dando, sigámosle dando propaganda a esa mierda. Coma mierda, ¿no?